Quisiera que el papá Esquilín y mamá Esquilín suban un momento. Ellos son gente de Dios tan bella. Me gustaría que ellos se saludaran. Son patriarcas. Su hijo, creo que es el mayor, Misraín, ¿verdad? Misraín, ya usted sabe que eso es una eminencia. Pero ellos son los progenitores de esos hijos. Les bendecimos. Salude esa iglesia que está ahí. Espera, si estás un momentito, ya nos vamos. Si el enojo, si el enojo llega al boiling point, se convierte en ira. Entonces, usted no tiene ser control, control propio. Ser control. Dominio propio. Entonces, esa mano posiblemente se use para usted maltratar a su esposa. O viceversa. Entonces, es necesario que ese enojo, que alguno se fue con enojo, ese enojo venga, no que venga aquí al altar, pero cuando usted llega a su casa, dice yo, ese enojo que llevo tanto tiempo con mi esposo o mi esposa, no se acaba. Tiene que perdonar. ¿Cuántas veces perdonaré? 70 a las 7. Diga 70 a las 7. Diga 70 a las 7. 777 mil, 777 millones, 777 mil trillones, 777 mil quintillones, 777 mil astillones. O sea, que usted multiplica eso no puede, solamente le dice como 12. O sea, ¿cuántas veces? O sea, que es necesario que eso pase, porque Dios está presente. O sea, Dios está presente en su vida. O sea, ¿cuánto ha visto un pensamiento? Nadie. ¿Qué si ella te ha visto un pensamiento? Diga a nadie. Pero ese pensamiento está ahí. Piense en 10 segundos, 10 segundos solamente, piense lo que usted comió en el día de ayer. Lo que usted comió en el día de ayer y a qué casa o sitio visitó. Piénselo ahora, 10 segundos tiene. ¿Lo pensó? ¿Sabes cuánto se echó ese pensamiento en elaborarlo en esta hora, en este minuto? 300 milisegundos. Es un abrir y cerrar de ojos. Lo probamos por la palabra, porque un abrir y cerrar de ojos será la presencia del Señor. Dios los bendiga poderosamente. Yo no hablo mucho, él sí le habla mucho, pero yo estoy gozosa, gozosa, porque de verdad que esta es una iglesia de mucho amor, una iglesia donde se respira la presencia del Señor y cuiden a esta mujer de Dios, a esta familia y a estos líderes, porque en ella, ella es una gigante, es una guerrera. Y el enemigo pone muchos tropiezos porque la persigue porque quiere destruir, pero en el nombre de Jesucristo, está perdiendo el tiempo. Y tiene un pueblo fiel, que clamen día y noche por ella, porque de verdad, de verdad, de verdad, esto está empezando. Aquí va a haber una explosión del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Una explosión gloriosa y va a contagiar a muchas iglesias. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Amén! Dios les bendiga. ¡Amén! ¡Ay, santo, qué bella! Déjenme decirle que el papá Esquilín predicó el domingo pasado en la iglesia del pastor Torre Ortega y Dios lo usó poderosamente. Un caleb del Señor. Y llevan 59 años, van a cumplir de casado y tres de novio. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Cuando yo veo esto, hermano, yo digo, ¡guau!